Entonces, ¿cómo es que me casé contigo? Creo que muchos de ellos se hacen esa pregunta. Entonces, si alguien hace esa pregunta, debes mirarte a ti mismo. ¿Qué está pasando contigo? Alguien se pregunta después de muchos años, ¿cómo es que me casé contigo? Realmente necesitas mirarte a ti mismo. No tus vidas anteriores. Esta vida, ¿cómo estás viviendo? Así que, si alguno de ustedes, alguien se pregunta, ¿cómo es que me casé contigo? No pienses en vidas anteriores. Tienes que ver cómo estás viviendo esta vida. Es muy importante. Entonces, creo que todo esto es un problema de las películas musicales de Bombay. Yaname, Yaname y lo que sea. Creo que en las nuevas películas se ha ido por completo, ¿no es así? Tú creciste con las películas de los 70, 80, así que todo es Yanam, Yanam. Mira a todos los jóvenes en las nuevas películas. Ya no son más Yanam, Yanam. Todos piensan en relaciones, fecha de expiración y... Así que... Así que si tú buscas la verdad, la guía, el cine comercial... Entonces... Estás pidiendo problemas, ya sabes. Entonces, si la única forma en que puedes quedarte con alguien es creer durante muchas vidas, hemos estado atrapados los dos. Es una forma horrible de vivir juntos. ¿No? No estoy contigo porque he estado aquí por muchas vidas contigo. Es una manera horrible de estar juntos, ¿no es así? Estoy contigo ahora porque quiero estar contigo. Esta es una hermosa manera de estar con alguien, ¿no es así? Estoy contigo porque ya sabes las últimas tres vidas. No crees tales horrores en tu vida, por favor. Entonces han estado juntos durante tres vidas, significa es hora de separarse. ¿No? La gente sigue viniendo a mí, me hacen pasar por estos trabajos todo el tiempo. ¿Sadguru, estuve contigo la última vida? ¿Qué te hace pensar que si te hubiera visto en la última vida, me pondría frente a ti otra vez? Lo que sucedió, te lo digo, lo que pasó ayer, no tiene importancia. Ahora tratas de crear una consecuencia de lo que sucedió, podría haber sucedido. Ni siquiera sabes lo que podría haber sucedido en otra vida. Esto es como, ya sabes, casi todo el mundo habla de su vida escolar o la vida estudiantil, como fueron los años dorados de mi vida. Sabemos cómo fueron esos años dorados. Cuando estuviste allí, estabas tenso. Te cagabas del susto con los exámenes, odiabas a tus maestros y no querías ir a la escuela. Fueron los años dorados, ahora porque ya pasaron. Porque ya no tienes que ir a la escuela, son dorados. Creo que te sentirás así con tu matrimonio también, después. Si te sientes así con tu matrimonio después de que se acabe, no es bueno. Si te sientes así cuando estás casado, es genial. ¿No es así? Luego de que se acaba, sientes, oh, fue tan maravilloso, pero... Ya sabes, eso no es bueno. Si te sientes así cuando estás casado, eso es genial. Así que, no pierdas tu tiempo. Cavando en el pasado, te digo, esta maldita memoria, te está paralizando. No te permite usar tu mente como un instrumento de penetración, como un instrumento para abrir dimensiones de la vida. Ahora tú quieres recoger todo el trabajo pendiente que los otros han olvidado y esa es la única forma en que puedes relacionarte con tu esposo o esposa. ¿Qué manera tan patética de relacionarte con las personas? No hagas eso. Mira si puedes encontrar algún valor en el ser humano que está sentado frente a ti por lo que él o ella es ahora, no por lo que fueron en alguna parte. Todo el aspecto de la sociedad moderna hoy en día es. No te valoramos por quien era tu padre, te valoramos por lo que eres. Eres valorado por lo que eres. Eso es significativo, ¿no es así? Oh, tú, oh, porque oh, ¿de quién eres hijo, de quién eres hija? Eso no es importante. Desafortunadamente, la mayoría de la gente todavía vive en eso. ¿Quién eres tú es importante, ¿no es así? Sí, lo que has hecho de ti mismo ahora es importante. ¿Quién era tu padre no es importante? Ese es el gran cambio que hemos hecho. De la forma feudal de vivir, a lo que, lo que sea que llamamos sociedad moderna. Un poco caóticos somos, pero es un paso bastante significativo, ¿no es así? ¿No es así? Es un paso bastante significativo. Que nadie me pregunte quién es tu padre, solo miran quién soy yo, ¿no es un gran paso? Pero si vinieras aquí hace 50 años o hace 100 años, nadie te miraría la cara y te preguntaría quién eres, y solo preguntarían quién es tu padre. Sí, eso ha cambiado, significativamente cambiado. Entonces, ¿qué fuiste en tu vida anterior? Es peor que preguntar quién es tu padre. ¿Qué eres ahora mismo? Eso es lo más importante, ¿no es así? ¿Qué has hecho de tu vida ahora mismo? Eso es lo más significativo. Así que no pierdas tu tiempo y tu vida excavando algo. Eso es lo más importante.